... Completamente en línea nos conectamos para entregarles la información del pronóstico. Bienvenidos a TVTiempo.cl Este miércoles heladas matinales en el centro-sur del país. Aún así la máxima en Santiago alcanzó los 23 grados. El jueves, esta alta presión fría continúa dejando cielo soleado... ...y una mañana de bajas temperaturas en la zona central y el sur. Y este sistema frontal dejará chubascos en Aysén y Magallanes. Vamos al detalle. De nublado parcial, el cielo en las paredes del norte, nubes altas, se presentará en los valles. Con cielo gris comienza el día en la costa de Atacama. Luego despeja, mientras que sus valles siguen soleados. Y con algunas nubes se verán por la mañana en la costa de Coquimbo. Pronto desaparecen los valles a todo sol. Probable niña de la matinal en la costa de Valparaíso para luego despejar... ...igual que el resto de la región, que lucirá un sol radiante. La máxima en San Felipe, 29 grados, 16 en Viña del Mar. Mayormente soleadas las regiones de O'Higgins y el Maule. En Rancagua, la máxima 23 grados. Se espera 16 en Talca. Una jornada de cielo azul se verán las regiones de Ñubre y Vío Vío... ...mientras que la Araucanía estará despejada, pero comprobable a nivel de la matinal aislada. De nublado despejado, el día en los ríos. Los lagos, en cambio, de cubierto a cielo parcial. En el extremo austral, precipitaciones por la tarde en Aysén, Magallanes, chubascos y rachas de hasta 80 kilómetros por hora. Prósticos insulares, archipiélago Juan Fernández cubierto, Rapanui, chubascos matinales, nieve y agua nieve sobre la Antártica chilena. Santiago volverá a una mañana fría, pero despejada. La mínima oscilará entre un grado y un grado bajo cero. Por la tarde, la capital se mantiene soleada, con gratas temperaturas. La máxima estará entre los 23 y hasta los 24 grados. Los próximos tres días, la costa del norte de nublado parcial y en los valles solo algunas nubes. Con nubes amanece el viernes y sábado gran parte de la zona central, pero desde el sábado de la tarde estará despejado. En el sur el viernes precipitaciones, el sábado y domingo estará más bien soleado entre la Araucanía y los lagos. Termine el informe del tiempo y recuerde que de lunes a miércoles no se pierda el calle aquí en TVN. Hasta pronto. ¡Gracias!